Música Amigas que tal, les saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Alfredo Ruiz En esta ocasión me está acompañando Sarita, ella es mi modelo Vamos a hacer este pequeño tutorial con la temática navideña Lo que voy a realizar es un pingüino y bueno, comenzamos Aquí lo que es la pastilla, la acabo de atomizar, le hice unos disparos de agua Entonces esto lo que me está sugeriendo es que el producto Maiko es hidrosoluble ¿Qué quiere decir eso? Que se activa a partir de agua Una vez que activamos nuestra pastilla, lo empezamos a aplicar el producto Si ustedes se dan cuenta, la aplicación es muy fácil Y me está llevando a otro punto del producto, que me da una cobertura completa Hay que comentarles igualmente que Maiko es hipoalergénico ¿Qué quiero decir con ello? Que es completamente inofensivo a la piel Lo podemos estar aplicando el producto sin ningún problema Aquí en el rostro, entonces si es un producto que es demasiado versátil Y eso lo que me hace es que yo tenga esa confianza De que estoy ocupando un producto sumamente profesional Y por ende, me va a dar un trabajo de calidad ¡Gracias! 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 Aquí como les había comentado chicas En lo que es el sombreado podemos estar ocupando perfectamente las tonalidades de Maiko Nos pueden servir también como sombras En este caso, cierro un poquito, salita Apliqué, como les mencioné anteriormente, este tono en azul claro Para que fuera yo depositando el tono en la parte interna del ojo Para posteriormente aplicar esta tonalidad un poco más fuerte en azul ray En lo que es el extremo externo del ojo Y hacer una difuminación para que se nos vaya viendo así un estilo frozen Y en este momento pues ya empiezo a hacer la aplicación del tono negro de Maiko Como les digo, ya como si fuese un delineador de ojo Entonces yo tengo la plena confianza De que no va a causar ningún tipo de problema Ya que como ya he mencionado en otras ocasiones El producto es completamente tipo alergénico Inofensivo Aquí igual también les hago mucho hincapié cuando quieran hacer el delineado Eso les va a servir de mucha ayuda Posiciono aquí mi dedo meñique Sobre la piel de Sarita Sobre la parte del pómulo La posiciono Y le doy un jalón Este jalón lo que me hace Es que va a afinar perfectamente su delineado en el ojo Ok Entonces ahora con la ayuda de un pincel delgado Y con mi maquillaje negro Voy a empezar a contornear Lo que es todo el diseño de mi pingüino Sobre la grasa Como ven, amigas, ya está el diseño, ya lo tengo todo delineado. El delineado, como les menciono, tiene que ser lo más fino posible. Igualmente nos tiene que ayudar a potencializar nuestro diseño. Aquí le voy a maquillar la parte central del pico, acá de nuestro pinguinito. Y le voy a empezar a dar luz con ayuda de nuestro maquillaje maico en tono blanco. Música Tenemos nuestra pastilla maico, tono rojo, para que se vea más la temporada y hacer el contraste con el azul. Y retomando lo que son los talleres que vamos a tener en puerta, pues también en la caja de descripción. Ahí van a aparecer todos los datos de los talleres, para que ustedes estén al pendiente. Igualmente hacerles mención de la tienda virtual que maico tiene, para que ustedes vayan viendo las tonalidades que a ustedes les agrade. Y que puedan solicitarlas por medio de nuestra tienda virtual. Música Como les digo, tal cual, un labial estamos ocupando en lo que son la zona del ojo. No sé si puede servir también como sombras, como del guineado. Y estamos ocupando también nuestro producto con una intención de maquillaje social, para que realce nuestro diseño al mil. Esta es mi propuesta para nuestro diseño navideño. Como les menciono, ojalá y nos puedan aportar y nutrir de ideas, para que nos digan que podamos estar realizando en las próximas cápsulas. Pues amigas, me despido, le doy las gracias a nuestra modelo Sarita. Gracias Sarita. Adiós. Y pues espero que les haya agradado amigas. Hasta otra entrega. Chao. Adiós. 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 Adiós.